Sí, hemos recibido un reporte también de la PCC de Oruro, de que evidentemente hay un video y que el mismo estaría siendo sujeto a un peritaje en el IDIF, vale decir, están haciendo el desdoblamiento de las imágenes. Estas imágenes muestran a contrabandistas armados en Zabaya el día que dos efectivos militares fueron victimados. Sí, lo que van a hacer es realizar las actas de entrevista a los diferentes comunarios, los que puedan colaborar en la investigación y evidentemente los que habían cuestionado, habían hecho alguna especie de interrogatorio a los sujetos que se encontraban en el lugar, van a prestar sus declaraciones. La policía realizará peritajes al video que muestra a civiles portando armas de grueso calibre. Los investigadores de la PCC de Oruro se han apersonado en varias oportunidades por el lugar de los hechos, ellos están tomando conocimiento de qué personas habrían visto la participación de estos supuestos autores. No se descarta que los móviles de las muertes de los dos militares a manos de contrabandistas en Zabaya se deba a una posible venganza o un ajuste de cuentas, porque dos meses antes un contrabandista fue abatido casi en la misma zona. Sí, el reporte que recibimos son cinco personas que actualmente están con detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro de Oruro. Hay una posibilidad de qué personas estarían involucradas y la investigación también va a abarcar hasta ese nivel.